Buenas noches, Jesús María Córdoba. Hoy me toca traer al escenario un joven cantor que se ha transformado indudablemente en el fiel mensajero del canto del monte. Nació en un pequeño pueblito de tierra agreste, regada por los ríos. Creció entre duraznillos, garabatos y algarrobas maduras por el canto del coyullo. Salta y el país lo brasa y lo tesora y su canto nos envuelve como si fuera nuestra bandera nacional. Sueñen como él soñó, porque los sueños sí se hacen realidad. Hermosa persona y enorme cantor popular, el potrillo que enamora, el jilguero que embellece la mañana con su canto. Aquí está el orgullo nacional, desde Morillo para el país y Latinoamérica. Bienvenido, ídolo indiscutido. ¡Canten Jesús María Córdoba! ¡Cristian, Cristian Herrera! Música Antes que salga el sol, ya sea tíra. Y mucha el gama de las tortillas Aprovecha el jornal en el campo Las charatas ya sueltan su canto Y ayer no salva agua y balanchivas Y el ritual de copias de la vida Soy un cigón y al gato, boda y chaco Al caser, el pecho, el quebrado No salva agua y balanchivas El conchucho cantor por la sienta Me acompaña a huellas mañas negras Canto piano la tarde se escucha Un concierto de oro sepulta Un concierto y el canojo del chaco Al que hacer un puente con el quebrado Sube la mano, sube Sube la mano, sube Sube la mano, sube Estamos de fiesta hermanos queridos Y quiero el grindito de toda la paisaje Si me preguntan donde soy, que por mi modo de cantar Recuerde dicho de un bagual, donde soy de cardenal Que por mi chaco a donde voy, de las placeras soy cardón Y quiero verme como babal, soy como iguana malgato Para aclarar mi corazón, que hago mis compras en el normal Son como miel pa' la ocasión, ya que esa lluvia es mi panal Dando el beso que sentí, que me da un con el quebrado Mando mi raíz, secando bellas arañas Capacita hoy, ya que esa lluvia con la beben de acá Es un marido de fiesta señores En la familia soy llena, tengo una mula pa' bailar Y las abejas que al sumar, musicalistas no pesan Música Otra oña montada, se llena tu arisco de mi voz Para yo pedir a chañar, yuse majar como el mismo Música De la sembraña del huichín, nace mi canto soñador Del niño crollo que hay en mí, mi corazón hace canción La ventana son mis suspiros de verau con el que son Y conmimando mi raíz, dejando rejas al andar ¡Ocudo, viejo y peludo! ¡Sapuca y de su marido! Para pasarlo a mi pollo, tengo una cima aguantada Lo monto siempre en el pelo, para quitarle las vallas Tomar la piel de los hijos, me gusta que salga el guapo Después lo suelta los gritos, a que carrones suban Cuando me peche en la fiesta, haré que peche uno trote Quien he entendido mis alza, me andé girando al azote ¡Ocudo, viejo y peludo! ¡Ya ya no le tengo miedo! ¡Ocudo, viejo y peludo! ¡Ya no le tengo miedo! ¡Ya no le tengo miedo! ¡Que no le tengo miedo! ¡Ya no le tengo miedo! ¡Ya no le tengo miedo! Entre galleros partiendo, signa viva y parejo Vas casoteando la dura, quieres ser siempre primero No doy pipito a los zumburas, en esa no me temero Yo no le toro a los narcos, la cancha no es pa' los muertos Ya llevaba ya ganada, cuando se ponía de goza Cuando llega a la cuadreta, la gente se le amondona Pudo bien y perdudo, ya ya no le tengo miedo No le toro a los narcos, la cancha no es pa' los muertos No le toro a los narcos, la cancha no es pa' los muertos ¡Cantamos todos! Te he prometido ¡Cantamos todos! Cuanto has querido Yo te he superado Solo he querido Así me dejado Sabiendo mi mañana Ya no lo toro Al andar ¡Ajujo! Si yo sé que es a mí, a quien quieres No podrás ser feliz con ninguno No es conmigo 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 Cuanto has querido Yo te he superado Solo he querido Así me dejado Así me dejado Sabiendo mi mañana No es conmigo 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 Si yo sé que es a mí, a quien quieres No es conmigo No podrás ser feliz con ninguno No es conmigo No es conmigo No es conmigo Conociste el amor Conociste el amor Conociste el amor La manito a todos los enamorados Por un mensaje de texto Ando escarbando el destello La noticia en las dos Me deja que acertero Como quisiera el día Acariciar tu regreso Parando por la terresta mi amor Y no hay consuelo para mi dolor Este soy yo El que te quime con mi corazón Parando por la terresta mi amor Y espero que tu vida sea mejor ¡Qué bonito! ¡No se me cae! ¡Arribalo con esa belleza, preciosa! ¡Ajúdeme aquí! ¡No se me cae! ¡Seguimos cantando, señor! Y he dado vuelta a la hoja Quiero cambiar mi destino Chocando para que vuelva Ya no le encuentro sentido Parando por la terresta mi amor Y no hay consuelo para mi amor Y no hay consuelo para mi dolor ¡Arribalo con esa belleza, preciosa! ¡Arriba los corazones, señores! ¡Misa,isa! ¡Ole, ole, ole! ¡Misa,isa! ¡Ole, ole, ole! ¡Misa,isa! ¡Ole, ole, 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 ole! ¿Le están queriendo abrir las gáteras al llanto, no? Y este soy yo, el que te escribió Y no hay consuelo para mi dolor ¡Una más! Y este soy yo, el que te escribió para mi dolor Parando por la tierra está mi amor Y espero que tu dicha sea mejor ¡Todo el mundo saltando a Jesús María! ¡Muchísimas gracias! Mi amor ¡Las manos, las manos, las manos! ¡Seguimos de fiesta, señores! Me dije al cielo que te fuiste y empezó a llorar Seguro se acordó del día en que te conocí Tú con el pelo suelto y yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mil maneras pa' no ser de nuevo eso que siempre fui Y ya no quiero ser Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida y va sin fruta de regreso Del día que le borraste mi contacto al corazón Ese día me borraste el corazón Si pudiera hacer algo diferente Lo ha dicho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Y ahora que estás sola dime si me echaste de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te veré lo mismo Camil 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 No es secreto Perdóname por como os darte todos mis defectos Y ahora que estás sola dime si me echaste de menos Quiero tan solo un poquito Quiero saber si te veré lo mismo Camil Porque yo No puedo respirar Sin ti Que bonito Que bonito Yo sé que pasarán los años Que en cualquier momento Subes una foto en los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te cante el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que no puedo ni hacer la vida Dime si recuerdas el primer día que te hicimos Y si lo recuerdas dime si en tu mente aún siente lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que adentro tuyo todavía sigue vivo el sentimiento Que el primer día nos unió Yo sé que adentro se te muero el corazón A ver Dime que no A ver Dime que no No es secreto Y ahora que estás sola dime si me echaste de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te merece lo mismo Y a mí Y a mí No es secreto Perdóname por no buscarte todos mis defectos Y ahora que estás sola dime si me echaste de menos Tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin mí Sin mí Tenemos invitados de lujo Fuertes los aplausos por favor para Isidro y Jero Que vengan los changos che de Salta Apropellando los gauchos de 7 años Que lindo hermano, gracias por venir a esta fiesta papi Preséntese mi ñaño, como se llama usted, de donde es Isidro Cuéntele de donde a la gente, de donde sos De Tilian Chicuana Fuertes los aplausos para Isidro Acá se va a presentar mi otro gaucho amigo Como se llama, de donde es Jerónimo Jerónimo, de donde mi hermano Salta en Molino Fuertes los aplausos para Jero de Molino Salta Cantamos changos Vamos a cantar Cuando quiera baila Sube, sube, sube Cuando desperté Allá estabas tú, aquella mujer y con la que soñé Te vestí la piel y sus labios besé Y en su corazón así me refugié En el corazón no te doy por vos Y si canto lloro, canto para ti Que mi vida no es miera, no me la doy Y si no tengas bien, yo aquí estoy Poeta, guberano El silencio de mi voz, siento te amo Mi princesa, mi princesa Mi ternura y mi amor, por vez primera Por vez primera Sube, sube, sube Cuando lo haces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo ya te haré Seré tu poeta, tu razón, besé Si te dañe ayer, te viene Cuando te vas malendo, te la tienes Desde tu romance, el continente Tu me ha consentido, amor, de pie Agua de este río que yo beberé Tú, tu poeta y tu verano Y el silencio de mi voz y ciertos de amor Mi primavera, mi primavera Mi ternura y mi amor por vez primera La palma de todos los chicos, la palma de todos los chicos ¡Sube, sube, sube! ¡Vamos! ¡Fuerte los aplausos para Anjero y para Isidro, señores! ¡Nos vamos! ¡Yo no te merezco! ¡Vamos! ¡No se me cae! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Cantamos, país! Quizás no sepa amarte ¡Ya! Me cuesta acompañarte Y estoy llorando porque tú te has ¿Qué haré para enfrentar? En total pensamiento si no estás Pero al final de cuentas ¡Seguro que quiero ver! ¡Cantamos! ¡Cuando! ¡Aguien! ¡Al final de cuentas! ¡Aguien! ¡Cantamos! ¡Cantamos! con tenores, con bestión. Tenía que hacer un cambio, no puedo andar así desparramado, el tiempo no perdona, y solo quedaré atona. Por alta te gira el corazón, un montón de errores cometió, ya no teneré tu amor, ya perdí la cuenta. Por alta te gira el corazón, un montón de errores cometió. ¡Alegría país! ¡Muchísimas gracias por todo hermanos! Poquito tiempo tenemos, pero es un placer estar aquí. Fuertes los aplausos para este hermoso festival que tenemos, muy nuestro, muy de la patria. Gracias a todos los que hacen este trabajo maravilloso, muchas gracias por tenernos en cuenta. ¡Nos vamos cantando! ¿Dónde está Valentín? ¡Que venga Valentín rápido! ¡Que se escuche todo el mundo! ¡Yo no teme! ¡Que venga la cuenta! ¡Hora! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Todos de la historia y disciplina! ¡Despié Jesús María! ¡Para aplaudirle al cantor! ¡Cuánta fuerza! ¡Cuánta disciplina! ¡Cuánto tiempo pensando en esta noche soñada! ¡Don Cristian Herrera se llama! ¡Y Jesús María te da la bendición hermano querido! ¡Gracias por abrir camino a nuevos cantores y a ese gran locutor pequeño!